Para mí siempre ha sido un honor y sobre todo presentar con voces tan maravillosas a las cuales yo ando mucho, como compañera, pero también como oyente. Pues sé cuando algo está bien bonito, ¿verdad? Y mis compañeras son lo máximo y es un... fue un primer acertamiento muy bonito y espero que la gente lo disfrute muchísimo.